Es una mierda, a ver, bien claro, es una mierda la publicación, no se crean de chismes. El pasado 8 de agosto se dio a conocer la triste noticia de que don Vicente Fernández había sido ingresado de emergencia a un hospital. Después se confirmó que el cantante había tenido una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Sin embargo, se acaba de dar a conocer una nueva versión publicada en la revista TV Notas. Parece ser que tristemente la situación de don Vicente Fernández es más delicada de lo que pensábamos. Ustedes están aquí con sol, con lluvia, para que alguien saque una mierda, no es justo, ¿no? Una persona muy allegada a la familia dijo que supuestamente el cantante nunca se cayó. Lo que sucedió es que supuestamente desde el 6 de agosto, Vicente Fernández perdió completamente la movilidad de su cuerpo y que días antes él había mencionado que se sentía raro. Todo está evolucionando, como nos dijeron los doctores, lento, pero estamos contentos. Toda la familia pensó, bueno, se está recuperando, poco a poco volverá su fuerza y no pasa nada. La cosa es que cada día estaba más mal. Para la mañana del 6 de agosto, al parecer, él ya no se pudo mover. Esta persona contó que los doctores empezaron a revisarlo y vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y mal. Sin embargo, al empezar a hacer varios estudios más, se dieron cuenta que había algo más ahí. En la revista se dijo lo siguiente. Tras salir de cirugía, descubrieron que él tiene una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré. Es un mal que llega a los nervios en todo el organismo, pero como es silencioso, no se dieron cuenta antes para hacerlo desde el inicio. Ahora esto está muy avanzado y ha llegado a gran parte de su sistema nervioso y muscular. Es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder. Se dice que el panorama para Vicente Fernández es muy, muy desalentador. Como es bien sabido, ahora el cantante aún se encuentra en terapia intensiva, ya que sus pulmones aún no le han respondido al 100%. Él aún tiene que tener apoyo respiratorio. Además de esto, al cantante lo tienen dormido para que sus nervios se puedan desinflamar. Poco a poco estarán viendo cuánta movilidad él perdió. Esta persona comentó que hay dos escenarios bastante extremos y se dijo en la revista lo siguiente. En el mejor de los escenarios, Vicente podría despertar, pero ni tras una larga recuperación podría recuperar la salud que tenía hace unos meses. En el peor de los escenarios, que por desgracia es el más posible, don Vicente puede quedar en estado vegetativo, es decir, que tenga un dolor cerebral, que pierda toda la movilidad y solo le funcione su corazón. Tristemente, esta persona añadió que Vicente Fernández posiblemente quede parapléjico, es decir, que no pueda mover ni las piernas ni los brazos. Al parecer, las cervicales que están mal son las de su movilidad. Otra cosa que también puede suceder es que al momento de tratar de despertarlo, él no reaccione bien, su salud colapse y tristemente parta de este mundo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.